Esta es una historia real, la historia de un anciano no ejemplar que por pecador al final pagó las consecuencias, por motivos de respeto no voy a decir su nombre real, sin embargo lo importante de esto es el mensaje que intentaré transmitirte, así que velo, este abuelo de 98 años de edad era un viejo medio mañoso que en su juventud hizo muchas cosas incorrectas y pecadoras, por eso antes de contarlas aquí por favor te pido que seas una persona recta de bien y no sigas su ejemplo, este hombre en su juventud vivió una vida de diversiones con libertinaje, yendo a antros donde se divertía sin ningún tipo de responsabilidad, además el hombre fue la quiebra de muchos matrimonios, pues les quitaba a sus esposas, a sus maridos y destruía familias, volviendo a las familias disfuncionales, lo que provocaba que los miembros más inocentes de la familia, es decir los niños, terminaran con traumas, con falta de cariño y con ideas negativas, a este hombre que como te vuelvo a repetir no te puedo decir su nombre real, pero si era conocido en el bajo mundo como Pietro Nemesis, pues causó muchos daños y a él no le importaba, pero lo más asqueroso de todo esto, es que todavía a la edad de los 94 años, iba a los antros a intentar conquistar a jovencitas y mujeres jóvenes, además de que era el responsable de otros actos abominables, pues siempre malaconsejaba a los niños y niñas para que ellos también siguieran una vida de libertinajes, este señor era más que un Don Juan, algo mucho peor, además de que en varias ocasiones llegó a ir a la cárcel por tener comportamientos corruptos con las mujeres sin tener su previo consentimiento, el caso es que un día cuando llegó a la longeva edad de 102 años, seguía con sus cochinadas, hasta que de pronto ya dejó de tener la misma movilidad por su avanzada edad, sin embargo lo mañoso no se le quitaba, pues un día el sinvergüenza le llamó a una mujer con la que quedó de verse en su casa para tener un encuentro, lo que le sorprendió al anciano es que la mayoría de las mujeres cuando él les llamaba lo rechazaban, pero esa noche la chica si aceptó ir por él, por lo que el anciano se puso muy feliz ya que se imaginaba cosas con su mente sucia, todo lo que esa noche pasaría, entonces el anciano esperaba y esperaba y la chica no llegaba, por lo que estaba muy desesperado, ya que habían quedado de encontrarse en su casa a las 10 de la noche, pero ya era demasiado tarde, porque eran las 4.30 de la madrugada, él estaba desesperado con mucha pasión, incluso hasta había dejado la puerta de su casa abierta, así que de pronto el anciano no pudo más con el sueño y se durmió, pero cuando despertó se llevó el espanto más horrible que le pudiera suceder en su vida, pues de pronto vio a dos demonios cargándolo a él, el cual se encontraba arriba de la cama y amarrado, pero en medio vio a un demonio con forma de calavera, diciéndole que este era su final por haber sido tan perverso y que se lo llevarían a un lugar muy especial donde pagaría todas sus faltas de una manera muy cruel y horrible, mientras tanto el hombre gritaba en toda la calle pero nadie lo escuchaba y esto era porque él ya estaba muerto y la muerte había venido con ayuda de dos demonios ayudantes para llevárselo al infierno, donde pagaría de una forma brutal sus pecados, así que por favor si tú no quieres terminar así en el infierno sufriendo, quien sabe que cosas tan horrendas, por favor no seas lucurioso, no hagas cosas malas y dale buenos consejos a los niños y ayúdalos, no hagas lo contrario, recuerda que la lucuria no fue hecha por Dios sino por el diablo, por favor mi querido no termines en el infierno y mejor reflexiona, haz las cosas bien porque acuérdate de algo el infierno es real, pues así como hay una cárcel física en este mundo, también la hay en el más allá, solo que esa es mucho peor porque es espiritual y de ahí jamás podrás salir